En las últimas horas las autoridades capturaron a alias Cheo, cabecilla de Laudín, La Unión. El hombre fue capturado en el municipio de Envigado mientras realizaba la compra de un automóvil de alta gama. Alias Cheo, quien hacía parte del cartel de los más buscados del Valle de Aburrá, deberá responder por los delitos de concierto, para delinquir y homicidio. Este sujeto en los últimos días venía liderando una confrontación entre varias estructuras que delinquen allí en ese sector que queda en límites entre el municipio de Itagüí y el municipio de Medellín. Estamos hablando de unos enfrentamientos en el sector de La Colinita, de San Rafael, el sector de La Raya.